Un caballero nos abordó y nos dijo, yo quisiera que me acompañaran a visitar a mi esposa. Cuando nos subimos en su carro, nos iba diciendo que la esposa tenía un cáncer, que ya no tenía cura porque los médicos le habían dicho que había hecho metástasis. Y los expertos en medicina saben que cuando un cáncer de esos hace metástasis, eso quiere decir que ya visitó otros órganos. O sea que el asunto ya se sale de las manos. Así que él se la trajo a casa a morir en casa, porque ya está desahuciada. Y cuando a uno le hablan de esas cosas, uno va ahí, uno va escuchando y uno va como pensando, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque ¿qué puede hacer uno? Dígame usted. Uno tiene fe, pero la fe también lo obliga a uno a pensar que el Señor es soberano. Que él en su soberanía, él puede decidir si lo sana o no. A veces la gente cree que uno puede controlar eso, no, el que tiene el control es él. Así que uno va ahí y uno va escuchando al caballero, uno lo ve como afligido, como triste. Y resulta que la palabra evangelio significa buena noticia. O sea que uno es portador de buenas noticias, pero uno va pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque aunque usted no lo crea, uno también tiene una lucha ahí. Bueno, llegamos a la casa, entramos. Él nos dice que esperemos un momentico mientras arregla la habitación allá, la esposa que está encerrada en la habitación. Cuando ya arregla todo, entramos. Hermano, cuando yo vi esa casa, yo quedé como asombrado. Una casa muy linda. Es más, el caballero ni siquiera usó llaves para entrar, sino una tarjeta. Y la tarjeta la pasó así por un sensor que tiene la puerta. Y la puerta se abrió. Yo quedé, no, y entré a la casa y esa casa, una cantidad de lujos y de cosas. No, y cuando entré a la habitación, quedé más asombrado. Ay, señor, esta es la que yo quiero. Pero ahí en el lecho de esa, está una dama que se está muriendo, desahuciada de un cáncer. Ya casi no puede hablar, la voz no le sale bien. Pero cuando me ve, me hace seña con la mano y yo me acerco para oírla. Y ella casi sin poder hablar me dice, Dile a Dios, que me canse de las añadiduras, que lo quiero a Él. Y pensar que uno a veces se aleja de la presencia del Señor detrás de las añadiduras. No, ¿verdad? Tú sabes lo que es que uno se aleje del Señor y de su reino por estar detrás de las añadiduras. Y ahora una mujer que lo tiene todo me dice, Dile a Dios, que me canse de las añadiduras. Ni siquiera pedimos por salud, porque ella no pidió salud. Ella lo pidió a Él. Y el Señor, ella te quiere a ti. Ella está urgida de ti. ¿Hay alguno aquí que ha experimentado la presencia de Dios en su vida? Para mí, no hay con qué comparar Ese gozo especial Que le das a mi ser Cuando tu poder Llega a un corazón Algo especial Tiene que suceder Se canta, se ríe, se llora De felicidad Cuando esa gloria divina Comienza a llegar Y el Señor, ella te quiere a ti. Colón, tenías terciada una pistola Y la sacó Y la puso en la mesa Y dijo, hermano Yo no creo que ustedes vinieron por mi esposa Yo creo que a ustedes Dios los trajo por mí Yo estoy sintiendo a Dios aquí Yo necesito entregarle mi vida al Señor ahora ¿Qué tengo que hacer para entregarle mi vida al Señor? Y yo le dije, arrodíllate ahí Oramos por ti Y ese hombre se arrodilló enseguida Dios estaba ahí Porque cuando Dios está El corazón se ablanda El corazón se enternece Cuando Dios estaba hablando con Jod Jod quedó enternecido Y por fin Jod dijo lo que no había dicho durante todo el libro Hablaba Lo que no entendía Quiere decir que ahora está entendiendo Y sabe que está entendiendo Que Él todo lo puede Uno a veces predica y uno hace esfuerzo Y la persona a veces difícil para venir Y ahora yo le dije, ese hombre arrodillate Y él se arrodilló enseguida Y oramos por él Invocando el nombre A los meses Y dice, hermano Jorge Le tengo buenas noticias Cuéntame Mi esposa y yo nos vamos a bautizar en el nombre Y yo pensando ¿Cómo iba a ser el pastor? Esa mujer está enferma Y entonces le pregunto ¿Y cómo tienen organizado ese bautismo? ¿Cómo la van a bautizar a ella? Y me dice, hermano Jorge Usted no sabe ¿Yo qué debo saber? Mi esposa ya está sana Sí, hermano Elías Mi esposa se ha enamorado profundamente de Dios Y me ha pedido que la lleve a los cultos Así toda como estaba Y yo la he llevado Y en uno de esos cultos Levantó sus manos diciendo Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Y se sanó Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Gracias.